Bien amigos, pues bienvenidos, yo soy AlexBG y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte, dejar tu like si te gusta mi contenido. Entonces pues bienvenidos, estamos en una nueva serie, si, esta vez los suscriptores se han encomendado a mi. Y ustedes dirán, ¿por qué Alejandro? Bueno, pues es muy sencillo, porque nos han mandado consolas, si, varios suscriptores nos han mandado consolas. Y uno de ellos es mi querido amigo Héctor Emanuel, que nos ha mandado un Nintendo Gamecube. Ustedes dirán, ¿cuál es el principal problema? Bueno, pues les dejo los clips que él me envió primeramente y después les explico. Pues sí, esta consola, la principal. Pues sintomatología, si se le puede llamar así, es que no da video, ok. Y ustedes dirán, ¿y por qué no da video? Bueno, pues muy sencillo. Regularmente las placas llegan a tener daños severos, si llegan a tener cargas excesivas de energía, por ejemplo, que se va la luz y cosas así. Que ya he mencionado en muchos, muchos, muchos videos, por eso es muy recomendable que las consolas, cuando las tienen, las apaguen. Si está lloviendo o regularmente cuando terminen de jugar no sabemos qué pueda pasar en la madrugada o cosas así. Entonces, pues, esta Nintendo Gamecube no da video. La verdad es que la consola, si ustedes la vieran frente a frente, literalmente fue sacada de su estuche y no fue jugada. En serio, está en perfecto estado, el láser está en perfecto estado, pero lo único que falla es la placa. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué harás, Alejandro? Bueno, pues el día de hoy checaré varios aspectos. Número uno, el láser. Tenemos que checar que el láser está en perfecto estado y que no haya sufrido daños. Número dos, la placa madre. El fallo puede estar en la placa madre porque, pues, ni siquiera da video. Entonces, intentaré hacer un cambio de placa madre. Pues, pues, sin más que decir, yo soy Alex BG y esto es un nuevo episodio y el primero de Arreglando Consolas de suscriptores. Ya, ya sé que me van a tirar tierra los Spector fans. Yo también soy fan de Spector, así que, pues, quiero agradecerle a mi gran amigo Daniel López o, bueno, Daniel muy humilde por la idea. Así que, sin más que decir, yo soy Alex BG. Espero disfruten esta serie también, pues, que yo quiero hacer porque, pues, también mis suscriptores me mandan consolas. Así que, sin más que decir, bienvenidos y que echen el intro. Ok, ok, pues, primeramente vamos a checar el estado del láser. Sí, lo checaremos a continuación. Aquí tenemos el láser de la consola del suscriptor y lo pasaré a mi consola. Ustedes dirán, bueno, pues, así es posible ver si la consola se encuentra en buen estado. Pues, sí, efectivamente, chicos. Con esto podemos descubrir si el láser de la consola está en perfecto estado. Como les digo, la consola está nueva, lo único que falla es el video. Pero también el chico me dijo que el láser no arrancaba. Entonces, se puede ver un fallo directo en la placa madre del Nintendo Gamecube Gris. O, bueno, del Nintendo Gamecube Plata de mi suscriptor. Entonces, pues, vamos a cambiar el láser hacia acá. Vamos a conectar la energía y nosotros nos daremos fácilmente cuenta si el lector arranca. Ustedes también lo verán fácilmente. Entonces, no tengo problemas con eso. Ok, pues, he checado la consola. Y ustedes van a observar fácilmente que el láser funciona. La he encendido. Este es mi Gamecube Morado. ¿Pueden notar cómo prende el láser? Cosa que en su consola no hace. En su consola es como si el láser estuviera muerto. Ahora lo checaremos fácilmente con un juego. Tengo mi Wario World también. Pueden observar cómo el láser del suscriptor está un poco desequilibrado o descalibrado. Se puede notar fácilmente en el arranque. Arranca. Pero se para. Eso significa que el láser está descalibrado. Aunque podemos saber fácilmente que el láser todavía tiene, pues, esperanzas de vida. Porque el láser aún funciona. Entonces, con esto deducimos que el error está en la placa madre de la consola del suscriptor. Entonces, hay que cambiarla. Lógicamente no con mis piezas. Pero sí hay que dejarla al 100 para que, pues, el suscriptor se quede contento, ¿no? Para que el suscriptor se vaya contento. Sí, es que, en serio, estoy grabando videos simultáneos en este momento. Estoy terminando un video de hace dos meses que espero sea el primero que haya subido después de este. Y, bueno, ahorita estoy reparando la consola del suscriptor. Nos quedamos en que el láser estaba en buen estado y que el fallo estaba en la placa madre. Bien, pues, la placa madre del suscriptor, en serio, está nueva. En serio, tuvo que haber un corte exactamente en la placa para que tuviera el daño que tiene. Porque, en serio, el cubo está nuevo. De hecho, le rogué varias veces al suscriptor que me lo vendiera. Porque, pues, este cubo está digno de colección. Drásticamente la placa madre, como les menciono, está en estado fatal. Y con eso, pues, perdemos un poquito la esencia, ¿no? De originalidad del cubo. Pero, como les dije, se la tengo que cambiar. Y aquí, justamente para que el suscriptor se quede contento, he conseguido un cubo exactamente del mismo modelo. Por ejemplo, justamente lo conseguí hace unos episodios atrás en el video de Chachareando, episodio 18. Y de ahí sacrifiqué el láser para mi cubo. Y también sacrifiqué la placa madre para el cubo del suscriptor. Entonces, vamos a darle. Estoy esperando a sacarla. Y en cuanto haga el cambio, veremos el resultado final. Entonces, sí que es un video bastante, bastante práctico. Pero es que el fallo, aunque hubiera sido más difícil regularmente, el fallo, pues, es en la placa madre. Y para qué nos metemos en dolores de cabeza sacando la placa madre y cambiándola. Podemos hacerlo revivir. Y, pues, a ver qué tal queda. Entonces, ya tenemos aquí su láser del suscriptor. Todo bien. Entonces, vamos a hacer el cambio rápidamente y volvemos. Y sí, después de haber cambiado la placa madre, instalé el láser y me di cuenta que el Nintendo Gamecube mandaba errores. Se me hacía bastante extraño, así que decidí quitarlo y calibrarlo. Pero me di cuenta que me empezaba a mandar valores de ohmios de bastantes, bastantes tipos. O sea, por ejemplo, lo ponía en un valor de 3.80, si quieren. Y de ahí se iba hasta 4.20, 4.25. O sea, sin yo moverle. Entonces, se me hizo bastante extraño. Y yo creo que esa es la razón principal por la que tenía el error. Tal vez la placa del láser ya estaba dañada. Y por eso, aunque giraba, pues, ya no había manera de solucionar el problema. Así que decidí llevármelo a la más fácil por la libre. Y también hacer el reemplazo de láser para que, pues, de todos modos, la consola quedara funcionando perfectamente. Y, pues, aquí tenemos el resultado final. Ya instalada la consola al 100%. Y, pues, dejando con un buen sabor de boca al suscriptor. Así que vamos para allá. Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Y, amigos, en este momento hemos terminado el GameCube del chico. De hecho, ya viene en camino por él. Sí va a venir a nuestra casa a recogerlo. Para que, pues, se vaya con la seguridad de que hemos hecho un buen trabajo. La verdad es que su GameCube... Me quedé con ganas de comprárselo porque, la verdad, está en un perfecto estado. Él va a ver el video lógicamente. Y, pues, la neta está muy padre. Ya quedó 100% asegurado. Como les dije, tuvimos que hacer un milagro por este GameCube. El láser, aunque estaba en perfecto estado... Eh... Pues, bueno. La base del láser, aunque estaba en perfecto estado, yo creo que el láser ya había cumplido su... Su tiempo de vida. Por ello, el desgaste. Y ya no leyó los discos. También tuve que hacer un cambio de placa madre porque la placa madre no daba video. Y lo único que dejamos sano y salvo fue el marco. El ventilador. Y, pues, creo que nada más. Entonces, el GameCube ha quedado 100% bien. La verdad es que, más que nada, fue el gasto de las piezas. Y, pues, la mano de obra, ¿no? El hecho de dejarlo al 100. La verdad es que me gusta bastante el estado de este Nintendo GameCube. Y, pues, bueno. Esperemos al chico para que vea con nosotros cómo quedó. Este muchacho me llena de orgullo. Bien, banda, pues, ya llegó el suscriptor. Ya tenemos aquí la consola que, pues, bueno. Lo prometido es deuda. Ha quedado funcional. Lo traje para acá para que se diera cuenta que, pues, no tiene problemas la consola. Y se vaya, pues, con un buen sabor de boca. Así que, pues, bueno. No prendió. Ya empezamos mal. No estaba desconectado. Ya se estaba riendo. Y ahora sí. ¿Qué recuerda a eso? ¿Ura? Sí. ¿Ura? ¿Ura? ¿Qué pedo? ¿Quién dice que ya? Perdón, se cancela todo, banda. Ya. ¿O no se rubia en la tapa? Eso no se ve en la editación. No, 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 no. Ahí está, ahí está, ya. Ahí está bien. Pues, sí, este es el resultado final. ¿Quién quiere chicar acá? Está bien así, ya. ¿Ya? Con esa prueba está más que bueno. ¿A qué va? Pues, ahí está, ya. Lo hemos logrado. Es, pues, sí, la primera edición que saco a cámara de reparando consolas de suscriptores. Entonces, pues, creo que lo hemos logrado muy bien. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en una próxima emisión. Yo soy Alex BG. Y, bueno, como les comenté al inicio del video, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte, dejar tu comentario, tu like. Me ayuda bastante. Así que, pues, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.